Gracias por escuchar los podcasts de Radio Playa Naro. Informe en INVAD. Bienvenidos a Informe Enigma. Esta semana, en Informe Enigma, nos volvemos a adentrar en el mundo de la crónica negra con Juan Rada, en este caso para conocer cómo actúan los servicios secretos gubernamentales. Alejandro Parra estará con nosotros para hablarnos de experiencias paranormales de enfermeras. Y para finalizar nuestro espacio, hablamos con Sherek García sobre si existe la posibilidad de que hubiera agua en abundancia en nuestro sistema solar y si podría haber vida en ella. ¿Es la Tierra el único cuerpo celeste con estas características o existen más mundos con este componente? Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, arroba Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa.com O bien en la página de Facebook, Informe Enigma. Contacta con nosotros. Gracias. 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 Informe Enigma. Informe Enigma. Informe Enigma. A diario nos sorprendemos cuando vemos en servicios informativos, en la prensa o escuchamos en la radio que se ha cometido un terrible crimen. Pero ¿por qué nos sorprendemos? El ser humano, desde que diera sus primeros pasos, nunca dudó en esclavizar, torturar, comer o asesinar a sus semejantes. Y es que da igual el pretexto o la excusa que queramos darle. Llevamos en nuestros genes la maldad y la violencia. Y ahora, que vivimos en una sociedad supuestamente civilizada, lo único que ha cambiado es el motivo por el que se cometen estos actos y la forma de hacerlo. Así que nadie se engañe. Cualquier persona que nos crucemos a diario en nuestro camino podría ser un auténtico monstruo. Hoy, volvemos a mostrar la parte más cruel del ser humano. Hoy, hablamos de crónica negra y asesinatos de Estado, con el periodista, investigador, escritor y director del caso, Juan Rada. Estos periodistas han visto de todo. No sabía que la hija de don Fernando López Dóriga fuera una mujer de letras. No voy a dejar el periódico, papá. Soy buena periodista. ¿Qué te ocurre tocar a mi mujer? Han hecho de todo. Una chica muerta en un abrevadero. ¿Ese va a ser el titular? Los he leído mejores. ¿Eres Kevin Smith? ¿Quién eres? Vamos a tocarle las narices a la censura a los americanos y al Shun Shun Korda. Aguantamos el cierre de la edición. Y, por supuesto... ¿Tú qué quieres? ¿Tocaré los huevos a los americanos? Han escrito de todo. En una España que callaba demasiadas cosas... ...alguien tenía que contar la verdad. Esas máquinas, no las oigo. Y cerramos el número en 48 horas. El caso. Crónica de sucesos. Y hoy volvemos a hablar de Crónica Negra. Volvemos a hablar de esos casos que pasan en nuestro país. Y que muchas veces pasan inadvertidos. O, sencillamente, los poderes fácticos, o los que mandan más, intentan que esto no se sepa, ¿no? Y quién mejor para hablarnos de esto que un especialista, ¿no?, que estuvo dirigiendo el semanario El Caso. Juan Rada, ¿cómo estás? Bien, vamos hasta aquí al... Como siempre, tirando con la Crónica Negra y el misterio policial. Juan, quiero hacerte una pregunta. La última vez que hablamos... Bueno, siempre me gusta hacer mención a las obras literarias de aquellos compañeros que pasan por nuestro programa. No hace mucho sacaste al mercado sin censura. Pero lo curioso es que medios donde tú colaboras te lo están censurando. Sí, sí, ha sido un libro censurado. Porque, claro, comentaba los sitios donde no se han podido contar los casos íntegros, ¿no? Que yo he tratado de contarlos en este libro. Pero, en fin, quiere decir que he sufrido la censura. Y ahora acabo de sacar otro libro al mercado que se llama Compló Escarlata. También sobre temas que publicamos en su momento. Que también sufrimos, no los rigores de la censura, pero sí que nos metieron querellas criminales y demás. Y, claro, ahora, pues tenía un poco que no velar, simplemente que ficcionar un poco lo que era realidad, pues para evitar nuevas querellas. Porque otra forma de censura es que te lleven a los tribunales. Luego depende del juez que te toque y te puede caer un buen varapalo, ¿no? Entonces ha habido casos, que yo cuento en este nuevo libro que acabo de sacar, Compló Escarlata, pues yo que sé, de altos empresarios, abogados y demás, que iban al Imperio Centroafricano. Y a donde el sátrapa de Bocasa daba unos banquetes y se servía carne humana, albóndigas hechas con carne de niños pequeños que la servían con un poco de picante y demás, ¿no? En fin, un tema un tanto fuerte, que lo publicamos en su momento, y ahora lo cuento en este libro. O sea, pero claro, son hechos reales. Lo que pasa es que a la gente, pues, le molesta que estas cosas se difundan. Es que es curioso, sobre todo me llama la atención, que tu libro se titulará Sin Censura, y precisamente eso es lo que está pasando, ¿no? Que te lo estén censurando, eso me llama muchísimo la atención. Pues sí, es lo que hay. Es que, claro, en muchos medios ya, más que la censura, lo que existe es la autocensura, ¿no? Que por quedar bien con la empresa o con el anunciante, con quien sea, pues está censura. Entonces, en fin, es un libro que ha sido, lamentablemente, pues ha sido un poco boicoteado esto de Sin Censura. En fin, ahí demuestra que la censura no es cosa de la dictadura, era de la dictadura, y ahora la democracia, pues, se aplica de otra forma, pero sigue estando vigente. Le podemos llamar dirigismo informativo, autocensura, pero al final es censura de textos impresos en periódicos, en libros, en medios audiovisuales, en fin, está vigente. Pero cuidado, que también hay quien dice que el hecho de censurar algo incluso hace que la gente acuda en manada a comprarlo. ¿Esto ha sucedido en tu caso, Juan? No, no, no es mucho así, porque lamentablemente la gente ya cada vez compra menos libros, compra menos cosas, compra menos de todo, ¿no? La gente no responde así, que es decir, la gente está acostumbrando mucho ya al tema, tampoco es lo de las cosas, no, es que lo leen por internet, tampoco. La gente está yendo un poco a lo cómodo, al tema audiovisual, y, en fin, no es que haya un impacto de libros, no es así. Antes se ocurría, ¿no?, hasta que algo se prohibiera para que la gente se volcara, pero es que antes había afición por los libros, por saber esas cosas que censuraban. Ahora dicen, bueno, quiere decir que ahí se ha instalado un pasotismo en la gente que pasa de estos temas y pasa de comprar libros y pasa de informarse debidamente. Una pena, pero es así. Esta noche vamos a hablar de un caso que se censuró, pero antes de profundizar en ello, yo sé que nuestros oyentes tienen muchísimo interés, Juan, en que nos expliques, porque en el momento que el semanario El Caso, vamos a decirlo así, estaba dando caña en España, vosotros acudíais, como tú bien dices, a hacer periodismo de calle, del que ya no se hace, y prácticamente llegabais a los sitios cuando el cadáver aún estaba caliente. Entonces, mucha gente nos ha preguntado, pero oye, Juan o sus reporteros que estaban al cargo del semanario El Caso, ¿nunca les ocurrió nada paranormal cuando acudían a estos lugares? ¿Nunca notaron nada extraño en aquellos sitios donde se acababa de cometer el crimen? No, vamos a decir que nosotros, se llegaba antes que la policía, porque había gente que lo hacía adrede, avisaba antes al caso, para decir, vamos, que vengan ellos los primeros, porque si llega la hora de recibir a la policía, a los pobres, luego no les van a dejar fotos y demás, y les van a fastidiar, o sea, les van a fastidiar a ellos, y van a fastidiar la información que queremos ver los lectores, tanto literaria como sobre todo gráfica, y será el motivo que en determinados casos muy sonoros, primero avisaban al caso, ¿no? Podría ser el crimen de los Urquijo, aquel 1 de agosto de 1980, ¿no? Que sonó el teléfono y dijo, acudan a Somosaguas, han matado a los marqueses de Urquijo, y allá se presentó la gente de nuestro semanario, y al rato aparecía la policía. Eso permitía, pues eso, conseguir buen material gráfico, buen de todo, en cuanto a lo que se sentía en escenarios de crímenes y demás, pues no, quiero decir que no sé, quizá lo de la crónica negra nos atenemos mucho a hechos reales, y somos un poco escépticos sobre los fenómenos paranormales, sobre lo que pueda redondear eso, ¿no? Puede que lo haya, pero claro, la prisa cuando llegas allá es captar las instantáneas, hablar con los testigos y demás, entonces no estás para, como a los aficionados a estos temas de psicofonías y demás, ¿no? Vas al hecho concreto con la misma rapidez y actividad que la puede desarrollar un policía o un guardia civil que va a las declaraciones, a levantar testimonios, a levantar actas y demás. Pues vamos ahora con uno de estos casos que precisamente tú diste a conocer hace 53 años. Háblanos de quién es Ben Barca. Bueno, vamos a ver, la historia de Ben Barca es una historia curiosa, ¿no? Este hombre fue el primer presidente del Parlamento de Marruecos cuando España y Francia le dieron la independencia a nuestro vecino de abajo, ¿no? Pero, hasta la muerte de Mohamed V, que fue el primer monarca ya, una vez hecho independencia de Marruecos, pues su sucesor, su hijo, razón segundo, otro sátrapa, pues tuvo enfrentamientos con este Ben Barca. Ben Barca era un hombre bastante honesto, que se preocupaba por la gente trabajadora y demás, y, en fin, fue juzgado, fue condenado a muerte, tuvo que oír y se refugió en París. Allá, pues hombre, él encabezaba la oposición al régimen de Hassan II, pero se organizó desde Rabat, pues un objetivo que era acabar con él, ¿no? O sea, era seguirle de cerca y eliminarle. Y, efectivamente, pues en octubre de... bueno, ya octubre, sí, porque apareció octubre-noviembre, le pusieron un cebo, lo citaron en un restaurante, y cuando se acercaba para allá, acompañado de un estudiante que era, pues, próximo a su causa y demás, pues fue secuestrado, pues por agentes, por la policía francesa. Lo metieron en un coche, empujaron al estudiante y se lo llevaron. Y no se volvió a saber absolutamente nada del tema, pero nada. Hasta que, estamos hablando de 1965, hasta que transcurrido 11 meses, pues yo trabajaba en Tierra de Navarra, nos llama el corresponsal de un pequeño pueblo, la Falda de los Pirineos, y Turen, y nos dice que han aparecido dos cadáveres en un panteón y demás. Hombre, elementales, dije yo, que ya... cadáveres y demás. Dice que una distinguida señora iba a ser enterrada en el mausoleo familiar, el único que había allá, porque estamos hablando de un pueblecito de media millar de habitantes. Entonces sucedió que, tras correr la piedra de la entrada, se produjo una marcabra sorpresa. Dos cadáveres desnudos yacían en el suelo. Concretamente, en el pasillo interior, entre las dos filas de nichos, había un par de cuerpos atados con una cuerda y envueltos en una tela, dentro de esto de una caja hecha con tablones de madera. La curiosidad es que era que tenían ambos el cráneo atravesado por una bala del calibre 22. Es más, a la cabeza del hombre le habían quitado la dentadura. En fin, esto era algo básico en aquellos tiempos en que esto se usaba para la prueba, para la necroidentificación. Pues entonces se carecía de los avances científicos del ADN y demás, ¿no? Entonces, claro, luego empezaron con historias de que podían ser portugueses. Estamos hablando de una época que había mucha migración clandestina de Portugal a Francia. Entonces había taxis piratas y demás que los llevaban allá. Y igual los Pirineos se atisbaban o temían que podía aparecer la Guardia Civil. Les decían que ya estaban en Francia y los dejaban en suelo español. Pero el monaguillo me dijo que había observado en un rincón un zapato, porque ellos estaban desnudos los cadáveres, un zapato de mujer de rejilla con medio tacón roto, pero con un tacón hermoso. En un sitio que lleve tanto por montaña y demás, una mujer esta, es lógico, que no va con un tacón grande, ¿no? O sea, estaba claro que los habían trasladado allí. Por otro lado, se empezaron a echar balones fuera. O sea, decir que podía ser un error, de que el sepulterero se había confundido. Pero claro, el sepulterero decía que hacía seis años que allá no había muerto nadie y además que hacía no mucho que había estado limpiando ese mausoleo y que esos cadáveres no estaban allá. O sea, el tema estaba claro de que algo extraño pasaba. Al poco nos llegó, nosotros publicamos el suceso, como si tal, un extraño suceso, pero nos llegó el soplo de que estos cadáveres podían corresponder a Ben Barca y a su secretaria, que habían desaparecido en París once meses antes y no se había vuelto a saber nada de ellos. Lo publicamos y al día siguiente, a la hora de cenar, aparecieron un par de miembros de la Servicio de Información, de la Guardia Civil. Cuando yo también salí, iba a casa, ¿no? Tomaron un bocado, preguntaron por el director, le dije que no estaba, preguntaron por mí, que era el autor de la información. Yo me hice loco, dije que no, que también tampoco estaba. Entonces me dijo, pues díganle al director que hay una orden expresa del jefe del Estado para que no se vuelva a difundir absolutamente nada sobre Turet, nada. Yo, hombre, con cara así, haciendo ingenuidad, dije, hombre, pero supongo que ustedes traerán una orden al respecto. O sea, Franco no quería que se hablara de este tema, no se quería que la gente supiera que esta persona había aparecido en territorio español. Bueno, claro, es que unos meses antes ya España había tenido un problema gordo porque enzafrábamos ya en la frontera con Francia, en la frontera extremeña con Portugal, apareció también un cadáver del general Humberto Delgado y su secretaria. El general Humberto Delgado era el líder de la oposición a la dictadura de Salazar en Portugal. Lo habían ejecutado allá en territorio español, agentes de la PIDE, la policía política del vecino país, y lo enterraron. Y vamos, le dijeron, le dejaron, lo que entonces haciendo la palabra es el muerto, a España. Hubo un jale entre España y Portugal, porque Portugal se hacía el loco, decían que eso era la responsabilidad de España, en fin, un conflicto diplomático. Entonces, en este caso, Ben Barca era lo mismo, pero con más ramificaciones. ¿Por qué? Porque este era un señor marroquí que el gobierno lo quería eliminar. Porque se sabía que la policía francesa, que el gobierno francés estaba implicado en ello. Encima, Ben Barca iba a presidir la primera conferencia tricontinental, o sea, de los países del tercer mundo, a celebrar en La Habana. Y le iba a presidir él, la estaba preparando. Entonces, eso a ciertas potencias, como Estados Unidos e Israel, tampoco le gustaba. Entonces, claro, Madrid se encontró con el problema de Marruecos, Francia, Estados Unidos, Israel. Entonces, la orden de Madrid fue que había que echar tierra encima y silenciar el asunto. Y así se quedó, y no se volvió a escribir una línea, hasta que yo, en 2009, sí, lo saqué este tema, levanté un poco esa lápida que había en aquel cementerio, en cuarto milenio, y conté esta historia, ¿no? Pero ha estado totalmente callada y silenciada. Que eran testigos, que era gente del pueblo, que vio aquello, que lo vivió, que recuerda cómo la policía y la Guardia Civil tomaron aquello militarmente, cómo no permitían el acceso a la prensa, ni hacerse fotografías, ni se dio ninguna nota oficial, ni nada. Allá imperó el top secret de por vida. O sea, el caso, que tenía fama incluso de no callarse nada, de publicarlo todo, incluso con el semanario El Caso, no pudiste hablar de Ben Barca. No, mandaron un par de envíos especiales, y yo le dije al fundador Eugenio Suárez, lo que había pasado, digo, como toquéis, lo de Ben Barca no sale a la calle. Entonces hicieron la portada y un par de páginas grandes, pero como un caso misterioso, sin más, que han aparecido un par de cadáveres, pero sin citar la palabra Ben Barca en ningún momento. Bueno, Ben Barca, me dará a entender que era un crimen de Estado, un crimen político, ni nada, simplemente, pues como que habían aparecido dos cadáveres. No se pudo dar absolutamente nada. Precisamente hace, va a ser tres años, en la serie de televisión del caso Crónica de Sucesos, fue uno de los que se pusieron ahí, ¿no? Y ahí, aunque, en fin, se exagera un poquito de que iba a haber secuestro y tal, pero no. No hubo ningún intento de secuestro en el caso, porque no se puso nada de Ben Barca. Solamente lo publicamos, yo lo publiqué en Dere de Navarra, y las consecuencias fueron esas. La amenaza de que había que callarse. Y claro, eran tiempos todavía, vamos, aún no existía ni la ley de prensa, imprenta, de fraga, de fin, que quitó la censura previa y demás, ¿no? Entonces, el top secret se impuso una vez más. Cuando en 1965 desaparece Ben Barca, lo encuentran aquí en España, tú en aquel momento, imagino que aún no sabías que estaba detrás la autoridad francesa. Claro, a este hombre le pusieron un cebo, lo citaron en una histórica cervecería de la capital francesa, la barcería Litz, con la excusa de que un director, Georges Frangy, iba a hacer una película titulada Basta sobre el tercer mundo. Y el hombre fue ilusionado, que no, 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 era un cebo, era la operación Bachir para detenerle. Es más, ese día estaba en París el ministro del interior, Ufkir, con varios agentes marroquíes y mercenarios para hacerle un completo. Lo llevaron a un chalé y el completo fue, pues eso, tortura para sacarle toda la información, incluso los documentos, la clave de los documentos que tenía ocultos, guardados en banco en Suiza y luego matarlo. Pero claro, este cadáver luego quemaba, podemos decir, en las manos, ¿no? Y había que darle salida. Entonces, jamás se ha vuelto a saber nada de ese cadáver. Se piensa que lo pasaron, igual que hicieron los portugueses, pues dejarlo aquí en territorio español, en un pueblecito pequeño, oculto en un panteón donde dice, bueno, aquí no se muere nadie cada 20 años. Pero dio la casualidad que esta señora, que además vivía en Madrid, era la madre de un importante constructor, de Gorgor y Turbe y demás, pero quiso descansar para siempre en su pueblo. Y ese fue el motivo que le llevaron al mausoleo y al correr la piedra, aparecen esos dos cadáveres. Si esta señora no llega a tener esa idea de descansar para siempre en su pueblo, pues a lo mejor hubieran pasado 20 años más y cuando hubiera muerto toda la familia de la siguiente generación, pues vamos, no quedarían de los huesos prácticamente nada. Pero sucedió esa casualidad y demás. Y en fin, entonces ya fue una historia que ha quedado ahí, que se ha llevado al cine, que se han hecho películas, que están los tribunales, pero vamos, que está en la hora en que no se sabe nada. Porque además los cadáveres, el cura, les quisieron dar, pues eso, sepultura cristiana, ni Turen. Y no, 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 no. La autoridad judicial y tal dijo que los llevaran a Pamplona. Allá se hizo la autopsia en Pamplona y luego los cadáveres, no sé el motivo, ni sabe nadie explicarlo, se los llevaron a Barcelona y ya no se sabe dónde fueron los cadáveres, no hay informe oficial, no hay nada. O sea, después del análisis forense de Pamplona, sin conocerse el motivo, a Barcelona, donde ya los cadáveres desaparecen para siempre y se cierra la historia de este secuestro, vamos a decirlo, de Estado, como fue. Bueno, más que secuestro de Estado, crimen de Estado. ¿Sabes lo desconcertante en este caso, Juan? Es el hecho de, bueno, quizás tú no lo puedas explicar, yo desde luego, como no viví en aquella época, no lo entiendo, ¿no? Pero el hecho de decir, bueno, cómo las autoridades francesas cruzan la frontera con España cargando dos cadáveres como Pedro por su casa. Bueno, para tus trabajos, porque claro, ahí no acabó la historia. Luego varios testigos o gente implicada en este tema murieron o se suicidaron, entre comillas, de forma muy extraña. ¿Qué pasa? Que para eso el gobierno francés, o bueno, los responsables de todo esto, emplearon Pierre Noir, o sea, antiguos franceses que vivían en Argelia, que volvieron aquí y trabajaban como mercenarios. Generalmente, además, suelen vivir aquí en zona española, en la zona de Altea, en el Levante Español, vivían para hacer trabajos testos, y se dedicaban a trabajos suciosos de ejecuciones, de prostíbulos y demás. Entonces, intervinieron ahí tres pies noirs, que luego, cuando los iban a detener y tal, pues acabaron en, se escaparon a Marruecos, y en Marruecos, encima, acabaron en una prisión para que no pudieran hablar ni demás. O sea, ya desaparecieron para siempre. O sea, ya para hacer estos trabajos sucios, de eliminar a la gente, empleaban Pierre Noir. O sea, gente que habían combatido, gente con buena preparación militar, gente que se sabía, conocía muy bien el oficio, y que trabajaban al margen de la ley. O sea, alguna vez los detenían, la excusa siempre por parte de las autoridades oficiales, sería que, ah, han actuado por su cuenta. Nosotros de eso no sabemos absolutamente nada. ¿Y todo esto para eliminar a un opositor político? Sí, sí, porque claro, a Marruecos, le molestaba muchísimo este señor. Este ya intentaron eliminarlo en Marruecos una vez, y lo echaron ya con el coche fuera de la carretera. Entonces, el caos se dio cuenta que lo querían matar, y vía Argelia, escapó a París. Por eso se sabía que el cadáver sí correspondía a él, porque aunque le quitaron la dentadura, para evitar la necroidentificación, lo que ignoraron las autoridades, es que cuando tuvo el accidente, se fastidió una vértebra en el lado derecho de la espalda. Y cuando se le hizo el informe forense, vamos, el informe, cuando el forense vio aquello, efectivamente, tenía esa lesión en el lado derecho de la vértebra. O sea, pero vamos, a él se lo quería encargar. Como consiguió fugarse de Marruecos, ya digo, vía el vecino de Argelia, pues fueron a París por él. Entonces, en Francia también parece que les era un poco incómodo, y de gol, estaba también preparándose la campaña electoral contra Mitterrand y tal, entonces se dejó hacer. A mí llegó un periodista de allá, de París Match, gente que ha investigado esto por allá, también me decía que la policía yanqui campaban a sus anchas por las comisarías parisinas. Era cuando la operación French Connection, que estaban siguiendo el tema de la droga, y con esa excusa, pues metían la baza en todo, y no les interesaba tampoco, pues este, vamos a decir para ellos, este sujeto, porque estaba aireando mucho lo de la Unión del Tercer Mundo, y eso que iba a presidir la primera conferencia tricontinental en La Habana. Entonces, dejan, este es un elemento muy bueno, pero muy peligroso si coge poder. Entonces, por eso incluso Ufkir, que luego se reunió con Cisne, que era un espía español, le reconoció que sí, sí, que él estuvo en París ese día, que lo tuvo secuestrado, que lo interrogó, y de todo. Y además le sacamos toda la información, y conseguimos los documentos que tenía en una caja fuerte en Suiza, lo cual nos vino muy bien. Dice, pero lo dejamos con vida, dice Ufkir. Lo mataron los americanos. Por cierto, que a los ocho años Ufkir también moría, porque Hassan II le acusaba de que había intentado dar un golpe de Estado y ejecutaba, con lo cual murió en barca, y murió también el que había sido su perseguidor implacable, el ministro del Interior, Ufkir. Y en cuanto a Hassan II, pues siempre se lavaba las manos y echaba balones fuera, pues sobre lo que había podido ocurrir, ¿no? En fin, quiere decir que... En España digo que se guardó absoluto silencio al respecto. El gobierno prefirió mantenerlo como un secreto al Estado, ¿no? En fin. Por cierto que a finales de 2010, el caso volvió a recobrar aquí actualidad en España. Estamos hablando ya reciente. El ministro de Defensa de Francia desclasificó documentos y reclamaba que fuera extraditado a Francia el jefe de la gendarmería marroquí, el general Beslimane. Entonces, este estaba imputado, pero allá a Francia no quería ir. Estuvo aquí en España, entonces llegó una orden de la justicia francesa para que fuera detenido y enviado al vecino país. Aquí ni caso. Alfredo Pérez Rubalcaba, que por cierto hoy hay malas noticias a este hombre, ¿no? Que anda muy mal de salud, que está muy grave y tal. Pues bueno, en aquel momento, respondió a la demanda francesa diciendo que no conocía dicha circunstancia y que su nombre no estaba incluido en los ficheros de la Policía Española de reclamados por la justicia. En fin, fue un arresto fallido que produjo hondo malestar entre los jueces franceses y que puso muy en entredicho la seriedad de nuestro gobierno. Es más, cinco años antes ya, a este señor, reclamado por la justicia francesa, Zapatero le había impuesto la orden de la Gran Cruz de Isabel, la Católica. Y es más, en 2014, hace cinco años, llegó a París el jefe de la Policía Secreta, Hamuchi, un torturador que también estaba reclamado por la justicia francesa. Querían interrogarles sobre este tema. Una vez en París rehusó seguirles y huyó rápidamente a través de la frontera española. Y aquí una vez en Madrid se quedó tan tranquilo. Ya no pasa nada. Es más, a los nueve meses también se le imponía aquí la Cruz Honorífica al Mérito Policial. En fin, que por parte de España, tanto antes como ahora, se ha echado tierra encima sobre esta gente. No han querido que esto salga a la luz y han preferido mantener la colaboración con esas autoridades marroquíes porque dicen que sirven luego para otros temas en cuanto a que frenen temas de migración y demás a nuestro país. Pero lo que es el caso de Embarca, que es el que afecta a los familiares, que lo tienen todavía en los tribunales, pues se ha quedado ahí, soterrado, en el olvido. Estamos hablando de una zona de Saca muy pegada a Zugarramurdi, famosa siglos atrás por los aquelarres y las supercherías. Fue el salen español, donde, en fin, la Inquisición condenó a las brujas hace 400 años a morir quemadas en la hoguera. Y en el caso de Embarca también se ha utilizado el tormento de la hoguera, pero la hoguera del olvido. Juan, ¿tú has tenido acceso en este caso al informe forense? Bueno, el informe forense sí nos hizo público. Yo hablé, o sea, por escrito no se difundió nada. Yo conseguí las fotografías de, vamos, de luego, claro, los dos cadáveres, su boca de reestructura y todas las piezas y demás y hablé con el forense. Yo conocía al forense, Valentín Jordi, que, en fin, que ellos no decían que fuera de Embarca, ellos decían que eran pues dos personas extrañas y demás y me contó las características del tema, ¿no? De, vamos, de que sí, que tenía una vértebra tocada. Yo me callé lo de la vértebra porque yo sabía que lo de la vértebra era consecuencia de un accidente de coche cuando lo intentaron matar y demás. Pero oficialmente, por escrito, no facilitaron absolutamente nada. O sea, no existe ese informe forense. O sea, o se existió, no se hizo público o ha desaparecido. Y luego fue a Barcelona y en Barcelona tampoco se hizo ni en la línea. ¿Y dónde están los cadáveres? Pues posiblemente habría tenido alguna fosa común y fuera. Con lo cual ahora ya que se podría tirar de ADN, puesto que hay descendientes de Embarca y demás, pues nada. O sea que toda la información que había únicamente era verdad. Es más, siempre ya la Guardia y la Policía decían que la autoridad gobernativa emitiría una orden al respecto. Vamos, han pasado 53 años, ¿no? Y la orden todavía estamos esperando la que salga. O sea, no se quisieron comprometer de ninguna forma con este tema. ¿Nunca te contaron por qué murieron esos dos cadáveres? Si fue por las torturas, si fue por lo que le hicieron después, ¿eso nunca se supo? Bueno, estos los torturaron y luego, claro, luego ya molestaban y los quisieron quitarse los medios. Sobraban. Igual que en el caso de Humberto Delgado ya no era sacar la información, era matarlos, o sea, en fin, sabemos, eran los años de plomo en Marruecos y cierta gente molestaba. Igual que hicieron luego con Uzkir, Uzkir podía haber, bien, supongamos que bien, intentó dar un golpe de Estado o lo que sea, podía haber ido a la cárcel, no hace falta eliminarlo, ¿no? Pero en fin, conocemos cómo se trabaja en algunos países. Entonces, Ben Barca era una persona incómoda y lo quitaron. Entonces, es un tema que se ha llevado al fin. Se han rodado un par de películas de tipo documental y con gran éxito. Una es el atentado, por cierto, con guión del exministro español Jorge Semprun, que se hizo en 1972 y, bueno, y hace, en 2005, se hizo otra que era el asunto Ben Barca y en ambas queda claramente manifiesta la implicación del gobierno francés para apoyar la maniobra de la monarquía de la huita. Hombre, para hacer un guión, da, o sea, esta persona huye de Marruecos, en Francia, lo secuestran, lo torturan, de repente, entran los americanos que son quienes lo matan y, para rematar, los españoles también se meten en el pastel. Efectivamente, o sea, hubo gente por todos los lados, ¿no? Y, claro, luego hay que contar que gente de su entorno pues también desapareció, ¿no? O sea, casi todos los testigos fueron falleciendo. La mayoría, como he dicho antes, por causas no naturales. El principal, George Fillon, un delincuente que preparó la emboscada al líder, aparecía misteriosamente muerto. Es más, este señor había dicho en unas declaraciones al Express, yo he visto matar a Ben Barca y implicaba en la trama a la policía francesa. Poco después aparecía suicidado, pero suicidado con comillas y similar ocurrió con el estudiante que la acompañaba, Zemmuri, que también apareció muerto en su casa pero de forma muy extraña. Estos, pie general, se sospechó de ellos que habían participado en ambas muertes y, curioso, y casualmente pusieran tierra por medio y se fueron a Marruecos. Pero ya, en vez de devolverlos a Francia, que hubiese sido lo lógico, si los consideraban culpables, los metieron en una cárcel y ya nadie los volvió a ver con vida. Cada vez que hablamos contigo, Juan, y nos dices la palabra los suicidaron, automáticamente me viene a la cabeza Rafi Escobedo y cómo cada vez que alguien intenta tirar de la manta, al poco tiempo aparece finiquitado. Eso es, son estos suicidios extraños, ¿no? Que de Rafi Escobedo más cuando pasó, el que era el juez responsable de aquello es el actual ministro del Interior, Marlaska, y claro, no, la impresión que daba él es que le habían ayudado a morir, no le habían ayudado a morir, o sea, si te quiero decir, no sé, hay otras formas de morir diferentes a, ¿no? O sea, no te cuelgan porque colgarte no es ninguna muerte muy dulce que digamos, ¿no? O sea, lo que le metieron fue cianuro en la coca y la que estaba ya cada vez lo colgaron. Por eso luego no había ninguna señal de violencia porque todo cada vez siempre, aunque voluntariamente uno se quiera quitar la vida, siempre hay unos espasmos de la muerte moviendo la cuerda, entonces en el cuello no tiene ninguna marca. Teóricamente se había descolgado de unos hierros de la celda, pero la mano no tenía óxido de hierro. Luego, la sangre cuando te ahorcas y tal va hacia abajo y se produce una erección e incluso con eyaculación. Tampoco había ese síntoma, tampoco había los ojos un poco desorbitados hacia afuera, la lengua, o sea, no había ningún síntoma característica de los arcados. Estaba claro cuando lo colgaron pues es como si fuera un jamón. Estaba muerto y lo dejaron ahí. A ti en este caso como periodista te podían silenciar o decirte hasta dónde podías hablar a las autoridades o policía y también podían marcarles incluso al médico forense. Pero ¿qué ocurre con el enterrador? ¿Qué ocurre con todas esas personas que en el cementerio vieron a esos cadáveres? ¿Cómo silenciaron a estas personas? Bueno, porque hubo mucho miedo. La gente se encerró en las casas. Parecían poco estas películas que se ven de la mafia antiguas en Sicilia y tal que la gente se mete en su casa y abre ligeramente el ventanuco para mirar por la rejilla y tal. Pues pasó lo mismo porque fue tomado aquello por la Guardia Civil y claro, algunos periodistas que fueron lo del caso disparando desde lejos contra el adjetivo y demás porque ahí acabó entonces hubo miedo. Había miedo a hablar es más, todavía sigue habiendo miedo porque o sea hay gente que dice bueno, pero cuando fuimos a hacerlo para el cuarto milenio pues había gente familiares de la víctima que no quisieron hablar una niña de la víctima que es concejal y tal. La gente recuerda el caso había gente que era joven entonces ¿no? Pero no quieren hablar o sea ya han pasado pues más de medio siglo pero es incluso un top secret y tal y bueno la gente lo recuerda como algo anecdótico pero con cierto temor pues como puede pasar en el caso de los galindos que hay gente que sabe la verdad pero prefieren no hablar prefieren no contarla. Juan, tú que tiras de la manta tú que si cuentas estas verdades más allá de que te hayan censurado sin censura nunca te han amenazado actualmente algún cargo político aunque sé que evidentemente no dirías el nombre alguien de alto nivel te han dicho oye cuidado deja ya de hablar de lo que no tienes que hablar Sí, sí yo aparte del caso he sido director de periódicos regionales y entonces bueno los periódicos siempre los vas con la política porque todo el mundo quiere que hables a favor de ellos y en contra del contrario y tal y pues me han decapitado yo por ejemplo era director del periódico de Melilla y García Margallo que ha sido ministro de Segunda Exteriores vino a Madrid a pedir mi cabeza conchabao con el actual presidente de la autonomía de Melilla Juan José Inbroda que por cierto lleva más de 40 años ahí en el poder y entre los dos pidieron mi cabeza y bueno además su intención era eso que me mandaran debajo de un puente muerto de hambre como si fueran los personajes de Pulgarcito de Carpante y Protasio o sea acabar con uno y me apartaron del periodismo y de la circulación y de todo o sea que palo de estos he sufrido o te atienes o te vas a la calle entonces yo en mi carrera profesional he tenido altibajos porque me han largado de periódicos me han cesado pues por no estar no seguir por la línea marcada por esta gente por sus intereses políticos y de otro tipo o sea que las consecuencias las he pagado y caras Juan para terminar la intervención de hoy para terminar este tema de Ben Barca háblanos de Complot Escarlata pues en Complot Escarlata he tenido que hacer una especie de un poco de thriller porque yo en el año 1987 publiqué una serie en el caso que era la gran crónica negra de la España contemporánea y conté historias y demás nueve reportajes fueron nueve queridas criminales por parte del mismo abogado protagonista de las mismas un abogado que era catedrático de derecho fiscal y demás y salimos asueltos de la señora y tal y cual pero claro ahora hay siempre una diferencia porque en los pericos a veces los jueces dicen bueno el perico sale por la mañana al mediano a la tarde se ha tirado el caso lo leen tres porteras en los libros se suelen ser más severos y demás entonces he decidido un poco pues eso novelarlo un poco pues para evitarme ya que estamos hablando de censura ciertas complicaciones y para tener una libertad en cuanto a lo que me expreso pero en fin dando a entender pues quién es quién en fin al principio de la portada pues saco una frase de Costa Graval pues diciendo eso que cualquier parecido con la realidad no es casual que es intencionado al contrario de lo que se suele hacer en las películas que dicen siempre que cualquier parecido con hechos reales es circunstancial no yo digo es que es real entonces cuento temas pues eso que pasaron ahí estoy contando a esta gente por ejemplo que iban a esos banquetes de Bocasa porque hacían unos negocios millonarios ¿no? operaciones que se iban a hacer en el imperio centroafricano por ejemplo una de ellas iba a costar 9.400 millones de inversión entonces la parte española decía que llevaría créditos que llevaría ayudas de España al tercer mundo y demás y el otro les pagaba con barcos enteros de café que estos no lo recibían a España lo mandaban al Líbano se quedaba el dinero aquí no paraba de regalar diamantes por cierto Bocasa tanto a estos españoles de Madrid como Giscard d'Estaing al presidente francés y en fin lo recibían con mucho agrado por cierto estas donaciones de diamantes y demás y entonces claro en estos banquetes pues ingería carne humana pero a esta gente le daba igual porque hacían grandes operaciones y es más luego su dinero ellos se lo ponían en cuentas en Suiza cuando fue derrocado de esa atrapa fue acogido por Giscard d'Estaing agradecido por los diamantes y demás y para allá que se fue con sus 16 mujeres 54 hijos y demás y quiso coger la pasta que había sacado mediante esta gente española a Suiza pero ¿qué pasaba? que entonces en Suiza se iba un titular aunque la cuenta sea secreta hay que identificarse como tal pero si es abogado figura el abogado pero no dice en representación de quien metía el dinero entonces cuando fue a Bocasa no figuraba por ningún lado no existía nada y los españoles dijeron esto de Santa Rita Rita lo que se da no se quita se quedaron con todo el dinero que había sacado clandestinamente de Bocasa Bocasa la ruina ya casi en París no tenía ni para apagar la luz y demás tuvo que volver a su país fue a la cárcel y demás y estos españoles pues a disfrutar el dinero del amigo Bocasa habían tenido que comer albóndigas de carne humana pero debían pensar que el fin justifica los medios y esto es una de las historias por ejemplo que cuento en el libro y también cuento otras cosas de cómo pues eso el periodista del caso y tal se tenía que mover pues evitando la censura no ya la de vamos a decir la gubernamental sino también la de las empresas la política la de los grupos de presión y demás en fin o sea un poco como el periodista se ha movido en estas últimas décadas en España tanto en crónica negra como en crónica política que ambas a veces van muy unidas porque sabemos que a políticos no pasa activamente estamos viendo con Villarejo y demás pues han hecho a mujeres para grabarles para sacarle información y demás y estas cosas de hace unos tiempos de hace unas décadas bueno estoy hablando de años 87 y demás pero bueno que ahora está sucediendo lo mismo pues lo reflejo en mi libro ya digo es un libro pues eso volcado muy bien en el caso y por cierto que a todos los oyentes que quieran comprar este libro si se dirigen directamente a la editorial se les envía aparte de que vamos el envío gratuito se les regala un ejemplar auténtico del caso de los años 50 o 60 a todos los oyentes que se dirijan a Compró Escarlata Terra Natio Editorial recibirán el libro y un ejemplar insisto original de los antiguos del semanario del caso que ya prácticamente no quedan en el mercado que tienen su sabor con aquel papel amarillento pulp y con aquellas formas de titular que tenía el caso como yo que sé bolas de veneno en la casa del terror la maté porque era mía en fin quiere decir que es un libro este Compró Escarlata que cada ejemplar va con un número del caso de aquella época dorada que tuvo este semanario de sucesos ya sabéis queridos oyentes si sois de los que os gusta dar por saco a las autoridades aquellos que mandan que sé que últimamente la gente no anda muy contenta con la política pues tenéis el complot de Escarlata o en este caso también incluso sin censura si queréis apoyar a aquellos que realmente dicen la verdad sin duda los libros de Juan Rada es lo que necesitáis Juan como siempre ha sido un placer tenerte en nuestro espacio para hablarnos como siempre digo de esta cara B de lo que no se nos suele contar de lo que siempre se nos suele ocultar efectivamente cada vez parece que es más difícil o sea conforme más progresamos parece que cada vez es más difícil contar sobre todo en la crónica negra claro que pasa que no está considerada políticamente correcta a los gobernantes les molesta la crónica negra entonces hacen todo lo posible para que desaparezca de programas de televisión para que no haya publicaciones al respecto y demás pero a veces no nos queda otro remedio a los periodistas que publicar libros para contar lo que no podemos decir en otros medios pues Juan desde aquí nuestra enhorabuena ya lo haremos dentro de muy poco un abrazo claro que sí un abrazo un fuerte abrazo y buenas y criminales noches jorge ríos informe enigma la muerte es algo biológicamente inevitable y aunque diferentes avances en la ciencia más puntera parece que abren nuevos horizontes que arrojan esperanza hacia una vida cada vez más longeva lo cierto es que de momento toda vida tiene un proceso que irremediablemente termina con un triste final pero del mismo modo cada vez estamos más seguros que no todo termina con esta existencia que llamamos sueño una prueba de ello son los miles de testimonios tanto de pacientes como personal de los centros sanitarios que a diario conviven con el final de nuestro camino hoy nos centramos precisamente en estos últimos en los profesionales sanitarios más concretamente en el sector de la enfermería para conocer los fenómenos extraños con los que conviven en su día a día en estos centros de esperanza pero también de muerte hoy nos sumergimos con el psicólogo y escritor Alejandro Parra en el último abrazo de despedida experiencias paranormales de enfermeras dame las manos yo ya no me dedico a esto te lo digo tu hermano es muy bueno podría ganar pasta haciendo esto antes tenía un gabinete una página web le dedicaban artículos incluso escribieron un libro sobre él ¿y qué pasó? le superó ¿puedo hacerte una pregunta? antes trabajaba de parapsicólogo ¿qué crees que hay después de la muerte? yo te conozco tú eres ese medio escúchame bien ya no me dedico a eso te prometo que no se lo diré a nadie estás obligado a hacerlo tienes un don no es un don es una maldición hay un lugar muy especial y que casi siempre omitimos o dejamos de lado cuando hablamos de la muerte y son los centros hospitalarios del mismo modo también obviamos e ignoramos los testimonios y vivencias del personal sanitario de estos centros para centrarnos valga la redundancia solo en lo que han vivido los pacientes sin embargo muchos de estos acontecimientos muchas de estas vivencias que han experimentado los trabajadores se recogen en un libro el último abrazo de despedida experiencias paranormales de enfermeras y escrito por Alejandro Enrique Parra Alejandro ¿cómo estás? ¿qué tal? un placer hablar con usted en esta ocasión desde tan lejos es curioso como he dicho que siempre que hablamos de experiencias cercanas a la muerte que hablamos de la muerte en general obviamos estos centros sanitarios y a los trabajadores que están en ellos ¿por qué crees que ocurre esto? creo que gran parte del problema es el prejuicio justamente en mi libro el último abrazo de despedida yo planteo una mirada crítica pero al mismo tiempo constructiva con el propósito de que la comunidad médica y sobre todo en el ámbito de la enfermería presten atención a cuestiones que han estado tradicionalmente negadas o incluso ridiculizadas que tienen que ver justamente con cierto tipo de experiencias que las enfermeras tienen cuando se encuentran en la situación de proximidad a la muerte de modo que creo que uno de los un parapsicólogo americano Carlos Ossis dijo en alguna ocasión que el segundo laboratorio más importante de parapsicología eran los hospitales justamente porque ellos habían hecho en la década del 60 una encuesta bastante similar a la que hicimos nosotros en relación con episodios o vivencias de tipo paranormales en ese ámbito en particular de modo que uno de los temas que más nos llamó la atención es ver a tantas y tantas gentes que tienen este tipo de episodios sobre todo en proximidad a la muerte entonces los hospitales son espacios en los cuales ciertas energías ciertas fuerzas alguna forma de impregnación psíquica permanece allí y algunas enfermeras que son particularmente sensibles pueden captar este tipo de percepciones este tipo de presencias ¿verdad? En tu libro solamente te centras en este caso en las enfermeras o hablas de todo el personal sanitario en general como médicos o incluso celadores o como quizá los llaman otros camilleros En términos generales las enfermeras han sido nuestro principal foco de interés porque en principio el estudio estuvo basado en el testimonio que ya nos dieron nosotros entrevistamos alrededor de 1200 enfermeras en más de 40 hospitales sanatorios clínicas gerontos psiquiátricos hogares de ancianos y en todos estos espacios todas las enfermeras incluso en diferentes servicios desde las guardias las neonatologías las unidades de terapia intensiva y en otros sectores cuentan algún episodio en relación con algún tipo de fenómeno inexplicable sobre todo experiencias relacionadas con apariciones o con episodios de digamos percepciones polisensoriales por ejemplo sensación de ser tocado olores en particular sobre todo un perfume por ejemplo un paciente que acababa de fallecer en ese momento episodios como por ejemplo la presencia de una especie de dama de blanco o de enfermera fantasma o algo similar la cual merodea por los pasillos de los hospitales y quizá los pacientes o el personal de limpieza o incluso algún médico pueden verlo o verla y en este caso bueno los episodios por lo general afectan a las enfermeras porque ellas han sido los principales testigos estos testigos se dividen en dos grandes grupos el primero de ellos la enfermera que ha sido testigo directo de algún tipo de experiencia extrasensorial esta sensación de frío sensación de contacto sensación de presencia de que hay algo o alguien allí o incluso poder verlo físicamente tal como yo describo en mi libro por un lado y en segundo lugar las enfermeras como digamos auditoras o que reciben el testimonio verbal de un paciente o de un personal de limpieza o de un familiar de una persona internada que de repente le da el testimonio de que ha ocurrido algún episodio de estas características de modo que en general lo más común es encontrar a la enfermera como la catalizadora la receptora final de este tipo de experiencias En tu libro dices que muchos profesionales de la salud están disconformes o no se sienten preparados para atender las necesidades espirituales de sus pacientes debido a la falta de preparación y educación en esta área ¿Crees que a los médicos enfermeras y demás personal sanitario se les debería enseñar o se les debería introducir en este mundo espiritual? Sin lugar a duda sin lugar a duda porque en general en la formación ya no solamente médica en la formación de la enfermería los temas vinculados a lo que se conoce bajo el nombre del movimiento de hospicio que fue el que generó de alguna manera el interés por los cuidados paliativos y a su vez al mismo tiempo también el cuidado espiritual la salud espiritual el contacto digamos con los textos religiosos o con aquellas personas personas que pasan por necesidades más de carácter espirituales o existenciales han sido literalmente eliminadas de los programas de formación en enfermería y esto es debido justamente al interés o al intento de la enfermería de convertirse en una disciplina científica y académica reconocida entonces por supuesto siempre ha habido una política en torno a eliminar cualquier indicio que sugiera que la enfermería podría estar conectada con temas no convencionales como puede ser la espiritualidad o la religión en ese sentido digamos un poco el sonido de alarma en todo esto tiene que ver con la necesidad de reintroducir estos estudios conformar a los profesionales para que justamente estén en mejores condiciones para trabajar con pacientes que están en situación terminal y que puedan acompañarles y que puedan encontrar un camino apropiado para tratar sobre todo sus necesidades espirituales si es que estas necesidades aparecen y no derivarlas a clérigos o a rabinos o a cualquier otro representante religioso Entendemos Alejandro tanto yo como los oyentes que no estamos hablando de una novela sino más bien de un ensayo de un trabajo de campo de una recopilación de información Sí, correcto El último abrazo de despedida es una metáfora que se refiere a un tipo de experiencia que es probablemente la más común en muchos pacientes terminales y sobre todo particularmente en algunos hogares de ancianos las cuidadoras las enfermeras suelen recibir el testimonio de personas de personas que dicen ser visitadas por incluso sus familiares fallecidos antes los niños hablan respecto a una mascota que ellos han tenido que los visita o seres alados muchas veces estas apariciones tienen que ver como una suerte de recibimiento o anticipación al momento de la muerte muchas enfermeras son conscientes de que estos episodios son muy comunes y lo más notable es que a las pocas horas o a veces en algunos minutos pero sobre todo entre las 2 a 48 horas poco más poco menos el paciente irremediablemente muere incluso algunos de ellos experimentan como una digamos mejoría ficticia en donde reconocen a familiares mientras antes estaban postrados en sus camas o comen o digamos realizan algún tipo de acto inusual y las enfermeras digamos por lo general notan esta conducta como un indicador de que la muerte está próxima entonces algunos de estos fenómenos son los que justamente dan un poco el título al libro porque el abrazo de despedida involucra el modo en que muchas enfermeras son conscientes de la necesidad de la atención de este tipo de episodios y a veces incluso anticipan la muerte cuando has hecho este estudio y hablas con este personal sanitario que creen que ellos que es lo que están viendo estos pacientes creen que es algo realmente real que son seres del más allá que vienen a buscarlos o a guiarlos o creen que es algo creado por nuestro cerebro en este caso para no sufrir en el momento de la muerte las opiniones están muy fuertemente divididas hay quienes sostienen de que claramente es algún tipo de síndrome confusional y de hecho unos psiquiatras lo califican bajo el nombre de una suerte de psicosis preterminal alucinaciones un estado confusional lo que tiene la gran diferencia que hemos encontrado y con la que hemos coincidido otros expertos al respecto del tema es que estas experiencias por lo general no suelen ser atemorizantes al contrario brindan una suerte de alivio es un consuelo las personas a veces se sienten bien con estas visitas otras veces no la visita puede resultar atemorizante recuerdo el caso de una enfermera a la cual su paciente le pedía que eche a dos personas que estaban allí que lo estaban observando porque le generaba ansiedad y por lo contrario en otras ocasiones los pacientes quizá le dicen a la enfermera que han recibido la visita de un ser querido que los viene a buscar y que ellos quieren retornar a su casa o volver a un lugar que ellos describen como paradisíaco este tipo de experiencias transpersonales muchas veces no son o no tienen la connotación de una alucinación patológica que genera ansiedad temor o que puede digamos producir mayor angustia sino por el contrario suelen ser experiencias que anticipan digamos una muerte que puede no tener una connotación negativa sino que por el contrario sirve para procesar el momento final lamentablemente la respuesta que puedo darte es que en general no tenemos la última palabra al respecto pero si es cierto de que algunos episodios pueden tener connotaciones psicológicas y otros pueden ser genuinas experiencias de encuentro ¿por qué decides hacer este estudio Alejandro? bueno este estudio surgió yo soy docente universitario soy doctor en psicología y en nuestra universidad es la universidad abierta interamericana preparamos a nuestros estudiantes para las tesis de grado muchos de mis estudiantes colegas saben de mi interés por estos temas y una enfermera que estudiaba psicología me presentó algunos testimonios que aunque ella misma no había sido testigo de manera directa sus colegas sí lo habían hecho y en aquella ocasión lo que me relató fue digamos algunos testimonios acerca de los cuales diseñamos una encuesta compuesta por 13 preguntas específicamente a las enfermeras además de eso les entregábamos a las enfermeras una serie de cuestionarios e instrumentos psicológicos para evaluar características de personalidad capacidad empática estrés laboral y otros factores que uno puede pensar que están conectados con cierto tipo de experiencias y ella bueno finalmente concluyó exitosamente su tesis de grado basada justamente en este tema y nosotros continuamos trabajando hasta finalmente bueno recoger una muestra realmente muy impresionante de enfermeras y llevamos a cabo bueno muchísimas entrevistas algunas de ellas yo podría decirte que hemos logrado coleccionar al menos dos densos volúmenes de testimonios y casos de los cuales apenas pudimos publicar un pequeño porcentaje pero en términos generales la gran motivación fue haber descubierto que en ese ámbito en particular hay muchas experiencias de naturaleza espiritual que ocurren en los hospitales que son sumamente interesantes que sirven al propósito para que muchas enfermeras puedan abrirse a la posibilidad de que este tipo de experiencias espirituales son reales que no son meras alucinaciones aunque por supuesto en algunos casos sí podría serlo y que también nos muestra que hay un profundo déficit en la formación de las enfermeras sobre todo las más jóvenes porque las enfermeras que ya tienen más de dos décadas de trabajo sienten que estas experiencias no son tan paranormales en un sentido de sobrenatural sino que por el contrario están más cercanos a lo normal digamos son experiencias que a veces ocurren con tanta frecuencia que en general no son consideradas como algo extraño o sobrenatural sino que conviven casi cotidianamente con episodios de esta naturaleza Alejandro ¿dónde ocurren más estos fenómenos diríamos? ¿en centros o residencias para personas mayores o en hospitales puros y duros? En ambos lugares por igual porque las experiencias son diferentes dependiendo qué tipo de servicios se ofrecen pero en términos generales yo diría que las unidades de terapia intensiva y los hogares de ancianos son posiblemente los lugares más comunes en general las experiencias en hogares dan cuenta de experiencias de apariciones o de fenómenos de esta naturaleza y en las unidades de terapia intensiva también ocurren episodios de estas características al menos el 30% de las enfermeras encuestadas que nunca habían tenido experiencias sin embargo relataron que sus propias compañeras habían les habían confesado haber tenido algún episodio de estas características al menos una vez en su vida ¿Hay alguna ola característica que te hayan relatado las enfermeras en las que ocurren este tipo de experiencias paranormales o visiones? En términos generales sí hay muchos episodios sobre todo vinculados con experiencias de visiones y de imágenes que tienden a ocurrir hay muchos testimonios muy impresionantes uno de ellos por ejemplo es el que relatan dos enfermeras que habían sido testigos junto con dos familiares que estaban en la sala de un paciente que en un momento determinado ellas observan en torno a un paciente moribundo a un paciente que estaba a punto de morir que dos pequeñas esferas de luz están rodeando al paciente como haciendo una danza o un zigzag tanto los dos familiares como las dos enfermeras se mostraron sorprendidas incluso una de ellas que me cuenta el testimonio intentó acercarse a esas pequeñas luces que no eran productos ni de reflejos ni de cosas por el estilo y una de las enfermeras con más experiencia la detiene y le dice que simplemente deje que eso siga su curso bueno en un momento determinado esas luces desaparecen y bueno las dos familiares que estaban allí estaban como sorprendidas como excitadas por la situación otra enfermera nos relató un episodio relativamente parecido en el momento que una paciente estaba a punto de fallecer y de repente observan que en el momento de la muerte así como en el caso anterior del cuerpo del paciente emerge una suerte de nube o vapor que se va desprendiendo del cuerpo y se eleva hasta cierta altura y desaparece este testimonio en realidad es interesante porque coincide con otros testimonios en otros casos en donde imagen por ejemplo nubes vapores luces aparecen en el momento cercano a la muerte del paciente y el paciente muere a los pocos minutos después Alejandro cuéntanos alguna de estas experiencias paranormales que relatas en tu libro bueno una que me llamó mucho la atención bueno muchísimas muchísimas las enfermeras suelen ser por lo general las receptoras de cierto tipo de experiencias quizá la más común son las experiencias cercanas a la muerte de hecho algunas enfermeras que conocían relativamente poco la experiencia relataban que sus pacientes después de un coma o después de una intervención quirúrgica les relataban que habían hecho cierto tipo de cosas que era imposible que la paciente lo supiera mientras estaba en esa situación de emergencia médica como si la paciente hubiera podido ver desde cierta distancia lo que estaba ocurriendo con una descripción de detalles que era realmente sorprendente y esto es lo que ocurre por lo general en estas así llamadas experiencias cercanas a la muerte una de las características típicas pero la experiencia más notable que yo relato en mi libro el último abrazo de despedida que es la que más me sorprendió fue el caso en una maternidad en una sala de neonatología las enfermeras tienen varias costumbres entre ellas cuando un niño fallece cuando un bebé fallece las enfermeras más veteranas por lo general tienen la costumbre de abrir las ventanas la excusa por lo general es que lo rehacen por razones de higiene o para simplemente ventilar o airear la sala pero la realidad es que la costumbre proviene de los tiempos en donde se creía de que el alma del niño continuaba allí presente y luego se iba hacia la luz ¿verdad? en este caso una enfermera nos relató un testimonio realmente sorprendente en una maternidad una noche por lo general algunas de ellas solían sentir como si manitos pequeñas las pellizcaran las piernas o jalaran de la falda y así en un momento determinado una enfermera llevaba entre otros instrumentos un talco que se le cae al piso y por supuesto cuando va a buscar un trapo para limpiarlo descubre sorprendida de que en el talco había unas pequeñas huellitas de pies pequeños como si alguien hubiera caminado por allí antes en un lugar donde por supuesto no hay niños o sea hay bebés durmiendo por supuesto esta fue una de las experiencias que probablemente más me sorprendió otra de ellas tiene que ver con episodios como por ejemplo dos enfermeras que al mismo tiempo experimentan y se miran recíprocamente cuando un paciente acababa de morir y una una ráfaga de frío intenso las atraviesa como si el paciente hubiera el alma del paciente hubiera caminado entre ellas y ambas se miran como sorprendidas porque sintieron exactamente lo mismo al mismo tiempo bueno experiencias de esta naturaleza suelen ser muy comunes y hay muchos testimonios bueno otros testimonios tienen que ver con movimientos de objetos por ejemplo instrumental quirúrgico báxters camas camillas en fin objetos que de forma inexplicable ellas las colocan en un determinado sitio se retiran de la habitación y cuando vuelven que está la habitación herméticamente cerrada estos elementos están como desplazados de lugar ¿verdad? estos episodios son bastante frecuentes en el testimonio de algunas enfermedades Alejandro ¿cómo le contarías a la audiencia que es el último abrazo de despedida? ¿qué intentas transmitir con este libro? el libro es un manual y es también aunque es pequeño es un manual que trata de integrar este tipo de experiencias espirituales y además sirve en varios propósitos primero abrir la mente para hacer digamos tener apertura respecto a y flexibilidad para aceptar que hay cierto tipo de fenómenos que todavía no comprendemos en segundo lugar yo quiero dar la posibilidad a que en la comunidad médica y sobre todo en el ámbito de la enfermería las enfermeras sean conscientes de que los pacientes no son y sobre todo los ancianos no son una máquina que requiere continuas reparaciones sino que son personas que tienen necesidades existenciales espirituales no solamente higiénicas o físicas o psicológicas y que en este sentido creo que es importante poder llevar a cabo un trabajo integral en el cuidado no solamente en términos médicos en términos psicológicos sino también en términos espirituales respecto a cómo trabajar con pacientes que están en la proximidad a la muerte cómo trabajar con niños que están también sobre todo pacientes oncológicos o personas que están en una situación de proximidad a la muerte y dar herramientas para poder comprender esa dura situación acerca de la cual todos los seres humanos habremos de pasar en algún momento sabemos que tenemos un alto porcentaje de público sobre todo cercano a nuestro estudio de los hospitales de los centros geriátricos y demás que bueno que nuestro programa los viernes por la noche les hacen una gran compañía sobre todo para pasar esas largas horas de velada Alejandro para todo este personal sanitario que sé que estará escuchando expectante ¿dónde pueden adquirir tu libro? En cualquier librería tienda de literatura en España en toda España y pueden adquirir el libro sin ningún problema o a través de envíos o sea es un libro de fácil acceso Editorial Luciérnaga del Grupo Planeta ha publicado El Último Abrazo de Despedida y para mí personalmente es un enorme orgullo tener la posibilidad de publicar mi primera obra en España y que bueno haya tenido la repercusión enorme que ha tenido a través de diferentes medios de prensa que han hecho eco acerca del libro y la posibilidad quizá en un futuro de continuar publicando digamos temas relacionados en el mismo grupo editorial por supuesto precisamente esto iba para cerrar la entrevista si tenías previsto o si en un futuro pudiera haber una continuación si alguien como digo de todos estos oyentes amigos que tenemos que trabajan en hospitales y en centros geriátricos quisiera ponerse en contacto contigo de alguna manera para contarte alguna de sus experiencias donde podrían hacerlo sí desde luego nosotros tenemos en Argentina el Instituto de Psicología Paranormal que es una entidad que ya desde hace más de 25 años viene trabajando en investigación experimental clínica educación y otras actividades que es www.alipsi.com.ar Instituto de Psicología Paranormal alipsi.com.ar y todos los escuchas de España y de otros países seguramente pueden entrar a nuestro sitio y dejar sus datos sus experiencias y desde luego vamos a contestar a todos Alejandro ha sido un placer haberte tenido en nuestro espacio para hablarnos del último abrazo de despedida un libro que desde aquí sin duda recomendamos sobre todo por lo que digo tratamos muchas veces los temas de las experiencias cercanas a la muerte tratamos mucho el tema de la parapsicología pero siempre desde la parte del difunto de la persona que ha regresado desde ese más allá pero nunca lo hemos tratado desde el punto del personal sanitario que día a día conviven con ellos y aquí en este libro podéis tener ese punto de vista como digo Alejandro ha sido un verdadero placer y desde aquí te deseamos el mayor de los éxitos el placer ha sido mío un gusto hablar contigo y espero que se repita en una segunda ocasión seguro que sí un abrazo igualmente adiós vivimos en un universo infinito y lleno de posibilidades dentro de un mundo que por culpa del ser humano poco a poco ha entrado en declive sin embargo y paradójicamente aquello que destruimos con nuestra ignorancia y ansias de poder es al parecer y según muchos estudiosos el único lugar idóneo que cumple con todos los requisitos para albergar la vida tal y como la conocemos desde hace cuatro mil millones de años y es que nuestro mal llamado planeta tierra tiene unos componentes que muchos afirman no encontrarse en ningún otro cuerpo del sistema solar la distancia entre la tierra y el sol las dimensiones de la tierra la existencia de atmósfera elementos químicos especiales el campo magnético terrestre y quizás el más importante de todos el agua en estado líquido pero esto es cierto somos los únicos en el universo conocido con semejantes ingredientes para conformar la vida o por lo contrario hay otros cuerpos celestes que podrían ser en un futuro nuestro hogar conozcamos hoy de manos de Serán García investigador escritor y director de Enigmas al descubierto la gran cantidad de agua que hay fuera de nuestro planeta bienvenidos a los mundos oceánicos en las regiones más remotas del espacio tiene lugar una batalla nadie puede verla pero los científicos están seguros de que está ocurriendo y de que su final será muy sombrío el universo llegará a su fin no ocurrirá hasta dentro de miles de millones de años pero no hay salida imaginar cómo terminará es el mayor desafío de los astrofísicos de todo el mundo dirigen sus equipos de alta tecnología hacia los cielos para desvelar el secreto de nuestro destino las posibilidades asustan es curioso cómo llamamos a nuestro planeta el planeta tierra cuando deberíamos llamarlo el planeta agua ya que si tuviéramos que hablar de porcentajes el 80% sería agua y un 20% sería tierra pese a todo esto este componente al parecer idóneo para la vida nos hace vivir en un lugar exclusivo ya que como aseguran fuentes oficiales somos de los pocos cuerpos celestes que tenemos este ingrediente sin embargo esto es cierto hay agua en el espacio hay agua en nuestro sistema solar hay otros cuerpos donde se podría dar la vida y los mandamás intentan ocultarlo descubre las respuestas a estas y otras cuestiones con Serac García de Enigmas al Descubierto en nuestro siguiente informe Enigma Serac García ¿cómo estás? Muy buenas pues encantado de estar de nuevo en tu programa vamos a ver a mí que me gusta tanto el tema del espacio pero a veces incluso me llega a molestar porque no sé si hablamos de cosas reales si nos están ocultando tanto como como dicen te voy a hacer la primera pregunta ¿realmente el planeta Tierra es el único lugar donde hay agua? Pues posiblemente no es que sea el único planeta donde hay agua sino que posiblemente sea de los pocos planetas que tenga poquita agua ¿vale? para que veáis por dónde van los tiros O sea poquita agua cuando estoy hablando de porcentajes que es lo que digo no entiendo por qué le llamamos el planeta Tierra cuando debería llamarse el planeta agua sin embargo tú dices que tenemos poca agua Bueno ya no es que tengamos poca agua sino en comparación en proporciones pues sí es muy poquita agua porque nos encontramos lunas por nuestro sistema solar que ahora luego hablaremos de ellas donde nos encontramos auténticos océanos y auténticos glaciares El hecho de que el agua sea el componente vamos a decirlo así necesario para la vida ¿quiere decir que si en otros cuerpos celestes encontráramos agua podríamos deducir que hay vida? Bueno siempre siempre se nos ha dicho ¿no? que para que exista vida y fuera pues tenía que haber agua y no es que haya agua sino es que abunda fuera de nuestro sistema solar fuera de nuestro planeta nuestro sistema solar el agua abunda y aunque esta afirmación de que para que haya vida y fuera tiene que haber agua no es del todo correcta pues os voy a explicar el porqué pues porque nos encontramos formas de vida en nuestro propio planeta que no necesitan de agua que no necesitan de oxígeno no necesitan de luz ultravioleta y esto es simplemente por poner un ejemplo y eso de que haya abundante agua por nuestro sistema solar amplía pues muchísimo la posibilidad de encontrarnos formas de vida en estos humedales interestelares ¿el gobierno como ya ha dicho los mandamás intentan ocultarle a la gente estos como tú dices bueno planetas o cuerpos celestes repletos de agua? a ver es que claro esto es un poquito un tema complicado porque realmente la información está ahí lo que pasa es que los sueltan las noticias por ejemplo los más media cuentan muy poquito y dan pinceladas de lo que realmente hay porque por ejemplo nos podemos encontrar una parte de NASA como por ejemplo sería Ocean Worlds estamos hablando de mundos oceánicos o el follow the water sigue el agua ¿no? es decir nos encontramos por parte de la ciencia oficial y sobre todo por parte de NASA como está estudiando y tenemos sondas orbitando lunas de nuestros astros para comprobar qué agua hay qué cantidad de agua hay y sobre todo si la encontramos líquida, sólida o gaseosa vamos a hacer un repaso por nuestro sistema solar si yo te pregunto por ejemplo por el más famoso de los planetas ¿no? o el que está más de moda parece ahora que es Marte ¿realmente hay agua? ¿hubo agua? ¿o nunca ha tenido agua Marte? bueno Marte sobran las evidencias de que tuvo que tener muchísima agua pero hace cuatro años o tres años aproximadamente ya estuvimos comentando en The Moon Now que en Marte habíamos encontrado vestigios de lo que posiblemente era agua lo que pasa es que claro ¿a quién van a hacer caso? a dos chavales de internet ¿no? que están investigando e indagando por lo que hay en Marte sin embargo no hace falta irnos tan lejos tenemos aquí cerquita nuestro satélite nuestra luna nuestra querida Selene que lanza al espacio 200 toneladas de agua al año y ojo que habrá alguno que diga ¿cómo que 200 toneladas? si estamos hablando de agua sólida estamos hablando de bloques de hielo por el impacto de los meteoritos automáticamente se desprenden al año entre 200 y 300 toneladas de bloques de hielo claro esto es muy importante lo que acabas de decir porque cuando hablamos de agua automáticamente la imagen que tenemos todos es el agua que bebemos el agua líquida nunca pensamos en qué otro estado puede estar exactamente porque por ejemplo si nos vamos a Encelado que es un satélite de Saturno o a Nímedes y Europa que son lunas de Júpiter contienen una corteza de hielo luego tendrían entre esa corteza y el núcleo ¿vale? para que la gente no se entienda digamos que estaría cubierto por una corteza de hielo muy espesa de aproximadamente 100 kilómetros luego tendríamos agua líquida bajo esa capa y ya para flipar en colores acercándonos más al núcleo nos encontramos aguas termales en sus profundidades y por cierto en Ganímedes hay más agua que incluso nuestro propio planeta pero como decíamos al principio no tenemos una certeza que pese a que haya agua haya vida claro es que ese es el concepto erróneo del que partimos que para que exista vida y fuera tiene que haber unas condiciones similares a las que un ser humano o los seres vivos de su entorno plantas, animales, etc pudieran soportarlo estaríamos hablando de temperaturas humedades y presiones muy similares a las de nuestro planeta pero sin embargo nos encontramos esos bichitos que son los extremófilos que estos son animalitos por ejemplo que podrían estar viviendo dentro de una piedra como amebas que viven dentro de una roca por miles de años sin necesidad de por ejemplo de agua o de luz de luz ultravioleta como nos pasaría a nosotros nos encontramos en grandes profundidades en lagos congelados seres vivos viviendo en el hielo a unas temperaturas que un humano no podría soportar y lo mismo en aguas termales nos encontramos seres vivos viviendo en aguas termales en aguas ácidas es decir nos encontramos en una serie de seres vivos de extremófilos que soportarían las mismas por no decir las mismas condiciones prácticamente idénticas a las que nos encontramos en nuestro planeta pero fuera de nuestro sistema solar esto por ejemplo y ya para pegarle otra vuelta de tuerca al tema nos encontramos por ejemplo con Titán que es una luna de Saturno que tiene océanos de metano líquido y congelado o sea estamos hablando de metano es un gas derivado de la descomposición orgánica el tema de que haya vida ahí fuera ya no es que exista o no exista es que tiene que haber y con completa abundancia estoy seguro de ello y aparte que escribimos un libro sobre el tema cada día estamos viendo cómo se aportan nuevas pistas y cómo vamos hablando ya de la posibilidad de que haya vida fuera de nuestro planeta hablemos del gigante gaseoso Júpiter que incluso algunos llegan a decir que le faltó poca masa para convertirse en nuestra estrella ¿aquí hay agua? bueno no tengo investigado el planeta en sí pero sí sus propias lunas como comentábamos antes el anime de eso por ejemplo Europa nos encontramos esa cantidad de agua tanto líquida sólida como gaseosa porque incluso nos encontramos géiseres de agua caliente es decir las probabilidades de que haya vida ya no solamente en el hielo o en agua fría o en agua más o menos caliente sería incluso encontrar este tipo de extremófilos termófilos que vivirían a temperaturas pues superiores a 200 grados centígrados por ejemplo el hecho de que estos cuerpos celestes tengan agua bueno lo que hablamos pueden albergar vida pero no es suficiente para que nosotros podamos vivir en ellos ¿verdad? exactamente es que ese es el error que como comentaba antes cometemos a la hora de buscar vida y fuera siempre buscamos las mismas condiciones para un ser humano y los animales y plantas que le rodean pero se nos olvida por completo que hay otras formas de vida en otro tipo de condiciones donde un ser humano sería incapaz simplemente de pisar o de acercarse en este caso por ejemplo pongo un breve ejemplo la geobacter tú no podrías estar a más de a más de X kilómetros de distancia por ejemplo de centrales nucleares como Chernobyl o Fukushima y sin embargo ahí vas a ver bacterias que se alimentan de esa propia radiación ojo fijaros lo que digo bacterias que se alimentan de radiación cuando tú a lo mejor a 60 kilómetros de distancia esa radiación te estaría provocando un cáncer y una mutación genética hablamos de que la luna suelta muchísimas toneladas a daño de agua congelada por el impacto de asteroides cometas y demás entonces entendemos que estos otros cuerpos que impactan contra la luna también pueden tener en su superficie agua congelada bueno claro vamos a pensar una cosa por ejemplo la teoría del diluvio universal fijaros lo que estamos diciendo diluvio universal en teoría nuestro planeta se inunda por completo no solamente es en la religión cristiana y demás donde nos encontramos este tipo de epopeya mística de diluvio porque la encontramos alrededor de todo nuestro planeta científicamente se podría demostrar gracias al impacto de por ejemplo que la tierra a través de sus movimientos que tiene en el espacio pasara por una nube de meteoroides de hielo y eso provocara un diluvio es decir el agua viene de fuera perfectamente y está más que demostrado si estos asteroides cometas llevan agua en su superficie ¿este agua cómo se ha creado Serac? bueno aquí ya me estás preguntando a mí que yo ni soy astrofísico ni astrobiólogo ni demás pero bueno es una composición más estamos hablando de composiciones químicas y según temperaturas y presiones estas composiciones químicas y esta unión de moléculas pues provocan agua estamos hablando de H2O ¿hay algún otro cuerpo celeste dentro de nuestro sistema solar que desconozcamos bueno porque los medios no lo han dado a conocer que tiene agua? bueno a ver Jorge el problema está en que los medios vamos a hablar siempre de fuentes oficiales como agencias gubernamentales en este caso la NASA ¿no? NASA por autonomía es la agencia espacial que más está tocando el tema de la búsqueda de vida extraterrestre y la búsqueda de agua también nos encontramos con la agencia espacial europea la ESA que también está por la labor pero claro el problema está en tú cuando quieres averiguar ese tipo de noticias pues a lo mejor lo acudes a páginas de ciencia o pones las noticias un día a mediodía a ver si alguien te va a contar algo de esto y por desgracia no lo vas a ver en los medios ahora por parte de la ciencia vuelvo a repetir que tenéis páginas de nasagob.gov que es de vamos página oficial de NASA donde vamos a poder estar hablando perfectamente de la cantidad de astros que se han encontrado con agua la cantidad de agua que más o menos se calcula estamos hablando de grandes profundidades a qué profundidad está tienes muchísimos datos pero no es algo que parece ser que importe a la sociedad ¿no? me interesa más comiéndonos la cabeza con el tema del terrorismo de la política y todas estas tonterías has dicho algo también clave o has dicho la palabra clave ¿no? extraterrestre que la NASA parece que está empeñada en buscar vida extraterrestre pero también entiendes que cuando la gente escucha esto no piensan en microorganismos como los que tú has dicho que pueden vivir a 200 grados centígrados sino que piensan en marcianitos verdes a bordo de un platillo volador claro y de ahí viene otro de los grandes errores que cometemos a la hora de buscar vida teníamos hasta hace no mucho no sé si seguirá porque creo que estuvo una temporada cerrada y por falta de dinero y demás pero por ejemplo teníamos el SETI donde nosotros desde nuestra propia casa podíamos descargar un archivo e intentar buscar vida extraterrestre por ondas de radio pero a ver pero si una civilización es tan sumamente avanzada que puede atravesar el espacio-tiempo lógicamente no se va a comunicar por ondas de radio si nosotros estamos ya jugando y tenemos los primeros ordenadores cuánticos ya disponibles a la venta al público ya no hace falta la onda de radio como manera de comunicarse entonces vuelvo a ser muy insistente con el tema de buscamos vida extraterrestre siempre y cuando se adapte a las mismas condiciones nuestras que tenga cierta similitud antropomorfa etcétera etcétera o con un pez cómo lo vamos a hacer con algo que viene de ahí fuera si no recuerdo mal creo que fue Stephen Hawking el que dijo que no era buena idea buscar respuestas inteligentes fuera de nuestro espacio bueno fuera de nuestras fronteras voy a decirlo así porque si eso nos contestaba automáticamente quiere decir que es más inteligente que nosotros y peor aún si llegaban hasta aquí seguramente sería para aniquilarnos porque todo aquello que es superior tiende a aplastar a lo inferior no seré yo quien le lleve la contraria a este señor pero si te voy a dar mi humilde opinión y aquí nos vamos a encontrar pues las dos partes la parte buena y la parte mala imagínate que ahí fuera hay otro planeta con personitas como nosotros que también tienen sus radios sus internet y sus skypes y de repente reciben una onda de radio de otro planeta y les apetece comunicarnos ah pues venga vamos a hablar vamos a quedar nos quemamos nos celamos una paellita nos echamos unas cervecitas y nos contamos la vida también podría pasar todo lo contrario que sean guerreros o que sean buenos o que sean malos o que es que las probabilidades son tan amplias pero al mismo tiempo evidencias no tenemos ninguna ahora si tenemos evidencias de la existencia de seres de biología de auténtica pura y dura de auténticos extraterrestres pero que ni viajan en naves espaciales ni nada tienen que ver con ese fenómeno extraterrestre que nos han estado vendiendo en cine y televisión hace poco hablábamos de vuestro libro de Omnis por fin una respuesta allí publicabais imágenes realmente curiosas de al parecer animales o como tú bien has dicho seres biológicos pero más allá de bacterias que se han fotografiado fuera digamos de nuestro planeta por ejemplo vuelvo a repetir el más famoso de todos Marte todas esas imágenes que nos muestra o que la gente dice encontrar de estos seres de estas construcciones vosotros que lo habéis analizado bien podríais asegurar que realmente en Marte hay algo más de lo que nos están contando a ver en Marte hay mucho más de lo que nos cuentan por supuestísimo pero el 99,9% de lo que circula en internet es completamente falso la mayoría son inmensas paridolias son curiosidades y sobre todo porque son fotografías de internet que mucha gente luego cuando intente buscarla en el JPL de NASA va a ver que no existen o que simplemente son diferentes ahora que nos encontramos fotografías muy extrañas en Marte por supuestísimo que nos encontramos lo más parecido a ruinas pues también es la sensación que nos da en la Luna lo tengo mucho más claro porque en la Luna por ejemplo el único agente erosivo que puede haber son los rayos cósmicos sin embargo en Marte ya sí que vemos cierta erosión por causa de agua porque ha habido ciertos movimientos de tierra últimamente estamos viendo que se producen seísmos también en Marte entonces esa teoría de que no haya placas tectónicas la descartamos ya por completo una noticia de hace cuatro años que estaba leyendo hace un par de días que decía en Marte no hay placas tectónicas y hace 15 días saltaba la noticia de que sí que hay ciertos movimientos y corrimientos de tierra por supuesto claro cada día sabemos y averiguamos mucho más el problema está en que nunca va a interesar que se diga que ahí fuera hay algo sobre todo algo que haya sido capaz de construir de edificar y de hacer monumentos bajo mi punto de vista y seguramente sea bajo mi ignorancia la sociedad está muy metida en el tema del consumismo estamos muy metidos en esta rueda y en el momento en que tú toques algo que puedas despertar una conciencia o conciencia social podrías hacer tambalear muchos pilares de muchas creencias economías y demás vuelvo a repetir esto es simplemente mi opinión luego ya que cada uno piense lo que quiera pero las evidencias están ahí no podemos negar que en la luna nos encontramos cosas muy curiosas y sobre todo cosas que no deberían no deberían estar ahí volviendo al tema del agua cuando hablamos de este compuesto más allá de la tierra hablamos de agua dulce o de agua salada o de ambos bueno a ver aquí el problema es tan que siempre nos van a decir que es agua salada porque en salmuera es prácticamente imposible encontrar vida o por ejemplo la vida no se desarrollaría tan fácilmente en salmuera es decir en aguas con una alta capacidad de salir con altas concentraciones de salinidad pero volvemos otra vez al tema de los extremófilos nos encontramos seres vivos que son capaces de vivir en aguas completamente salinas ya no es agua del mar sino muchísima más cantidad claro con esto que es lo que siempre nos han dicho no es que para que haya vida ahí fuera tiene que haber agua es que el agua que estamos encontrando tiene una concentración de sal excesivamente elevada como para que exista forma de vida alguna bueno si en la tierra nos encontramos ese tipo de vida dentro de de agua completamente salada ¿por qué no va a haber agua? ¿por qué no va a haber vida? perdón ahí fuera en ese medio pero por supuestísimo nos encontramos que en un principio como NASA en el JPL en Ocean Worlds y demás habla de agua también habla de metano líquido el metano ya es algo también claro es que hablamos de agua y demás pero joder hablemos del metano el metano estamos hablando de que es es un gas en descomposición de materia orgánica materia orgánica blanco y en botella leche estamos hablando de que hubo un momento vida en algún momento tuvo que haberla y sobre todo porque porque si estamos hablando de metano estamos hablando de descomposición orgánica ahora ¿cuál es el problema con todo esto? es que pensamos que el único sitio donde hay vida es en la tierra porque es aquí donde tenemos la evidencia pero es que fuera tenemos muchas evidencias lo que pasa es que no se nos cuentan porque no sé no es el motivo pero están ahí Jorge las evidencias las tienes ahí porque todo el mundo lo puede investigar bueno de hecho la tierra en su momento fue como estos planetas que ya no sé si primitivos en su momento fueron como nosotros y luego acabaron así pero bueno había una pequeña cantidad de vida micro orgánica y finalmente salimos por desgracia el ser humano quien dice que en un futuro muy lejano de esos lugares de los que tú hablas que hay ahora agua no empieza a salir algo como el ser humano ojo que no lo digo yo que lo dice NASA lo dice NASA cuando aportando cantidad de datos científicos o sea que es que esto no es algo es que es muy curioso como parece el que lo estamos planteando como que yo ahora de repente vengo aquí a hablar de que ahí fuera hay agua no 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 esto está todo muy bien documentado lo podéis comprobar todo el mundo y el problema está en si en nuestro planeta los únicos seres posiblemente antropomorfos que sean más directos con el ser humano que serán los primates no encontramos a ningún pez que sea similar a nosotros ¿por qué? porque no necesitan utilizar las piernas necesitan ser bípedos tienen una aleta para desplazarse por el agua y demás nos encontramos pájaros no hay ningún pájaro que tenga forma antropomorfa ¿por qué? porque se desplaza por otro medio ¿con esto qué quiero decir? que fuera fuera de nuestro planeta en nuestro sistema solar hay tantísimas condiciones tan variables para que haya forma de vida alguna tan sumamente variada que vamos que es que las probabilidades son completamente infinitas hablando de la luna que también sé que te gusta bastante como digo la típica pregunta que se le hace a todo el mundo ¿tú crees que la luna es artificial o es algo natural? muy buena pregunta también de verdad la luna es el cuerpo astral de nuestro sistema solar más incoherente que puedas encontrarte es más fácil explicar los motivos por los que no debería estar ahí que explicar por los motivos por los que está porque no tiene ningún sentido esto de la luna hueca y demás esto viene de los años 70 de una teoría de dos rusos Basin y Servakov si no recuerdo mal que comentaban la probabilidad de que fuera un satélite artificial ahora que sea artificial puesto ahí por un extraterrestre y demás es que yo el tema de extraterrestre lo descarto por completo en el momento en el que tengo evidencias tan sumamente sólidas que demostrarían que hubo una humanidad anterior a la nuestra si nosotros en cuestión de 150 años hemos pasado de máquinas de vapor a pisar la luna que no puede haber hecho una civilización anterior a la nuestra con mil años más de adelanto por poner un ejemplo entonces que nos encontremos ciertas construcciones o lo que parecen ser construcciones o restos de ruinas en la luna porque no pudo haber una civilización anterior a la nuestra que fuera a construir allí y tallar en roca como hizo nuestro planeta que sentido mira si nosotros cada vez que evolucionamos más utilizamos materiales mucho más biodegradables ya no tallamos en roca lo hacemos todo en algo que al poco tiempo se deshaga a no ser que tenga un mantenimiento claro que sentido tiene que un extraterrestre que lleva que lleva la nave espacial máquinas para picar la piedra espadas láser o pistolas láser para pulir y demás no tiene ningún sentido todo esto del fenómeno extraterrestre ojo estoy hablando ahora sí que creo que una civilización anterior a nuestra pudo llegar no solamente a la luna sino muchísimo más allá porque no solamente es en la luna donde nos encontramos cosas raras aparte de Marte también que Marte también tiene cosas muy interesantes aparte de Marte nos encontramos por ahí fuera también cositas como yo que sé lo que parece un monumento un dolmen o una roca excesivamente grande que no tendría ningún sentido que estuviera ahí dadas las condiciones del planeta y porque bueno porque según lo que nos han dicho no es lógico que esté ahora ante la lógica y lo que no es lógico con todo esto bajo el desconocimiento que ya no es que disponga yo sino al bajo conocimiento que tenemos a día de hoy sobre nuestra propia existencia en nuestro sistema solar pues claro las elucubraciones pueden ser muchas es curioso como casi sabemos más de planetas lejanos a la Tierra que de la Luna a lo mejor es que sabemos mucho más de lo que interesa que se diga vuelvo otra vez a repetir lo mismo se sabe mucho porque se sabe y aparte que hay mucha gente aficionada a la astronomía que investiga muchísimo pero son cositas que tú por ejemplo puedes hacer el mejor trabajo que te puedas imaginar sobre la astrobiología y lo puedes mandar a Science o cualquier revista mundial de ciencia que ellos te van a decir pues no te lo publico ¿por qué? porque no interesa publicar esto que de verdad que la gente piensa una cosa ¿qué creéis? que todo el mundo que me escucha ahora mismo que no hay descubrimientos científicos para avanzar muchísimo más y para curar enfermedades etcétera etcétera pero no interesa ¿por qué? porque estamos en lo mismo es un negocio estamos metidos todo en un negocio estamos sumergidos en el capitalismo y la ignorancia tiene que reinar por encima de todo si quieres que haya capitalismo yo recuerdo una cita de un compañero que ahora no voy a decir su nombre tampoco digo que esté de acuerdo pero me resultó interesante cuando decía un día en el programa que en textos antiguos egipcios nunca se mencionaba a la luna como si fuera a partir de X años que algo que tú bien has dicho que no crees en ello lo hubiera traído ¿no? como lo que se conoce una esfera Dyson bueno a ver los egipcios iban mucho más allá de la luna apuntaban mucho más allá apuntaban a Marte por ejemplo hay una una fantástica historia muy bonita en idioma se leuce es un idioma árabe muy muy antiguo donde dice que que el Cairo al Cajira hubo una vez en el tiempo que se llamaba Marte que se denominó Marte ojo eso también lo extrapolamos a Isla de Pascua nos encontramos un Moai rojo también ¿no? que en teoría es por el tema del planeta Marte los egipcios no hablan de la luna no estoy seguro del todo yo no soy egiptólogo me gusta mucho el tema y demás pero que si simplemente no estuviera la luna en la época de los egipcios el humano no estaría sobre el planeta las formas de vida no serían como las que son ahora mismo la luna afecta mucho influye mucho sobre lo que es nuestro propio planeta y el ser humano estoy convencido que no podría caminar sobre este planeta si no estuviera la luna o sea que que los egipcios que esa persona diga que los egipcios no hablan de la luna habría que investigarlo si eso es cierto o no es cierto por un lado y luego ver los motivos porque estoy convencido de que esta gente por ejemplo se apuntaba más hacia el sol que a la propia luna pero ojo que hay otras culturas que sí tan minerales como la egipcia que rendían completamente culto a la luna será que ahora para terminar de todos los cuerpos de nuestro sistema solar por cuál apostarías para que hubiera una vida o pudiera haber una vida como la nuestra en un futuro dos preguntas distintas para que pudiera haber vida pongo la mano en el fuego ahora mismo o las dos manos mejor dicho a que en cualquier astro de nuestro sistema solar nos vamos a encontrar formas de vida tanto autóctonas porque las tiene que haber y luego aparte es porque hay vida extraterrestre pululando por la galaxia y ya está eso para mí es indiscutible ahora ¿en qué planeta podríamos llevar a un ser humano? pues primero habría que terraformar ese planeta como pasaría con Marte con Marte se trata de a lo mejor poner cuatro o cinco bombas de hidrógeno calentar un poco el planeta hacer cuatro tonterías para que se cree una capa de atmósfera por ahí por medio y demás y con el tiempo podría ser habitable pues bueno para mí la pregunta es ¿por qué? ¿para qué? ¿qué sentido tiene? ¿no tenemos el mejor planeta del mundo donde ya estamos aquí no nos hace falta nada más que cambiar el chip y dejarnos de tanta economía y pasar un poco más a lo ecológico a compartir más en vez de competir tanto a dejarnos de guerras y compartir territorios compartir culturas compartir folclore con lo bonito que es cuando viajas a otro sitio conoces gente nueva que nunca te esperarías que te sonrieran que son más pobres que tú y tú te pensabas que eres la persona más pobre del mundo ¿para qué quieres ir a otro planeta? a destrozarlo para dejar aquí un planeta lleno de esclavos porque no haces más que pudrirlo y reventarlo a base de porquería de basuras y de guerras eso es una cuestión muy filosófica para mí porque creo que antes de ir a otro planeta a destrozarlo porque ya de por si en el momento en que lleguemos la luna está llena de porquería terrestre tanto de los rusos de los hindúes de los europeos y de los americanos como para ir allí a destrozarlo primero arregla tu planeta déjalo en condiciones y luego si ves la necesidad de ir a otro sitio porque te apetece conquistarlo y demás pues bueno ya hablaremos del tema bueno ya está en el clavo el ser humano siempre va a la conquista realmente le importa tres carajos realmente luego lo que vaya a ocurrir o lo que haga de hecho si no recuerdo mal hay una persona que dijo haber comprado no sé si era la luna o el sol incluso vendía parcelas o incluso intentaba pedir un impuesto por poder disfrutar del sol esto es increíble pero a ver nos encontramos a dos dueños creo que fue un gallego y una argentina o al contrario pero bueno en el mundo han habido dos personas que se han autoproclamado de alguna manera dueños de la luna y ojo y también del sol y luego lo que tú puedas comprar unas parcelas por ahí por la luna y demás pues bueno siempre sale algún espabilado que te abre una página web que te promete pues un cuadradito de la luna a cambio de X dinero y te dan un diploma muy bonito pues eso es como el que puede comprar una estrella que te dan tu diploma te mandan el punto cardinal donde la puedes encontrar pero de ahí a que sea tuya pues bueno si ya me parece un poco no sé cómo decirlo pero prepotente el decir que somos dueños de nuestro propio planeta que somos dueños de una tierra cuando había antes de nosotros muchos animales pues como para hacerte dueño de la luna del sol o de Júpiter o Marte y luego ¿qué haces con todo ello? si ni siquiera puedes ir hasta allí ¿para qué lo quieres? hombre claro porque vacilas mucho teniendo ahí un póster en tu habitación diciendo soy dueño de un trozo de la luna o regalándole a tu chica una estrella y esas típicas tonterías pero el problema está en que sí es muy romántico y es muy bonito pero no pasa de ser algo que está simplemente en un papel tú en la vida vas a poder ir a la luna de momento ojo digo de momento tú ahora mismo no vas a poder ir allí a coger un trocito de la luna a sembrar patatas o simplemente ahí a tomar el sol entonces me parece un poco pues descabellado el querer autoproclamarte dueño de algo que está tan a tu poco alcance ni de coña vamos me parece ridículo Serac para terminar háblanos de enigmas al descubierto qué es y dónde se puede escuchar bueno enigmas al descubierto pues bueno como su propio nombre indica intentamos tocar ciertos temas de misterio pero en profundidad aportando datos intentando dejar de lado lo que es la conspiranoia aunque sí que nos encanta la conspiración pero hablamos de lo que intentamos de poder no voy a decir que demostrar pero sí aportar cantidad de datos suficientes como para que la gente diga bueno estáis en lo cierto intentamos desmarcarnos un poco de carela conspiranoia intentamos traer al programa gente siempre que sea diferente que haya vivido algo de misterio o que tenga algo que aportar con el misterio pero que no sea lo típico que nos podemos encontrar y bueno dónde poder escucharlo pues cada segundo sábado de mes en TDLD Radio luego en enigmas al descubierto radio.blogspot.com que es una emisorita que tenemos ahí pues bueno para echarnos el ratito a los que nos gusta la buena música y el misterio y sobre todo en iVox en iVox en iTunes lo vais a poder encontrar en las plataformas de Apple y bueno y ahora estamos en una nueva plataforma que se llama Radios que para la gente que dispone de una tablet o de un smartphone y demás y no puede sintonizar con el ordenador pues para que pueda acceder a enigmas al descubierto radio ahí los vais a poder escuchar a través de radios.com pues será que ha sido un placer tenerte en nuestro espacio para hablarnos de estos mundos oceánicos el placer ha sido mío como siempre Jorge un abrazo muy grande para ti para tu audiencia un abrazo hasta la próxima hasta la próxima un abrazo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.